Ahí está, los diferentes pueblos, va a entrar al auditorio Fábrica de Imbabura para celebrar 50 años de la Chihaldadisi. 50 años, una gran ocasión para conmemorar, para rendir homenaje al valor y al protagonismo del movimiento indígena de Imbabura. El pueblo indígena, impulsadores y conservadores del buen vivir, fruto de la sabiduría ancestral de sus culturas, reciban un cordial saludo de los pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, Otavalos, Cayambis, Natabuelas y Caranguis. Ya pudimos escuchar en la reseña que hicieron al inicio, no fue fácil. Nada ha sido fácil para nosotros como indígenas en los actuales tiempos y en los tiempos anteriores porque no se nos ha regalado nada. Todo lo que nosotros hemos llegado a obtener ha sido con mucho sacrificio, con mucha lucha, con mucho esfuerzo y venciendo muchas cosas aquí en nuestra sociedad. Hoy, para decir que tenemos un reconocimiento en la Constitución, tuvieron que muchos compañeros de nosotros ser insultados, humillados, pegados, incluso hasta morir, luchando por los derechos que ahora están contemplados en la Constitución. Por ese motivo es un día de júbilo, de emoción, festejar no solamente la organización de la Chica Alta Fisi, porque existen muchas organizaciones a nivel nacional, a nivel provincial, que velan día a día y luchan por los derechos de sus comunidades, de sus comuneros, de quienes integramos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En este caso, voy a hacer referencia a mi pueblo, el pueblo Natabuele. Nuestro pueblo se encuentra ubicado en dos cantones, en el cantón Antonio Ante y en el cantón Ibarra. Tenemos muchas particularidades que nos hacen únicos. Nuestra vestimenta, nuestros rasgos culturales, nuestra gastronomía, nuestro trabajo diario, nuestras profesiones y manifestaciones que nos hacen únicos y nos distinguen dentro de todos los pueblos de aquí del Ecuador. Nuestro pueblo Natabuele. Por historia, por historia, por historia contemporánea, eso sí hay que hacer, hay que indicar. Somos un pueblo bastante creyente, un pueblo bastante alegado a nuestras costumbres religiosas. Tenemos nuestra identidad cultural reflejada en muchas manifestaciones que vienen de esta creencia religiosa que nuestros mayores tenían y tienen hasta el momento. En este momento se encuentran aquí personas que han trabajado día tras día por la cultura y la identidad de nuestro pueblo, tratando de mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, luchando día a día de una manera desinteresada y sin nada que ver con cuestiones políticas por sacar adelante nuestras costumbres que tenemos en nuestro pueblo Natabuele. Aquí tenemos todavía la dicha de contar con nuestro gobernador. El último, se podría decir, indígena Natabuele, que conserva y utiliza la vestimenta diariamente completa y que nos representa y es una muestra de la identidad cultural que se estaba ya perdiendo, pero que ahora, gracias al trabajo, no sólo de un grupo de personas, sino de todo el pueblo, de muchas personas que se han identificado por ser personas que les interesa rescatar nuestra cultura, personas que les interesa fortalecer nuestra cultura, estamos volviendo nuevamente a revitalizar y a entender la importancia de conservar nuestros dados culturales, entre ellos nuestro vestimiento. En este sentido, pues, me han solicitado rendir un homenaje en este día glorioso para Chijalta Fisi a nuestro gobernador, a Taita Miguel Sanipatín, que como les dije anteriormente, sin intereses políticos, sin intereses personales, en conjunto con los compañeros alcaldes mayores que están aquí, han trabajado de una manera desinteresada por fortalecer y no dejar que desaparezcan nuestras costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Natabuele. Por eso, en este día, un homenaje para Taita Miguel y les pido un fuerte aplauso. Señor presidente del pueblo Natabuele, doctor Javier Colimba, compañeros alcaldes, que también pertenezco, Taita Miguel Sanipatín, gobernador de nuestro pueblo. Nosotros somos un grupo de personas que, de alguna manera, hemos venido trabajando por recuperar nuestras costumbres y tradiciones, pero siempre hay que reconocer que nosotros nacimos de un sistema colonial, nacimos de la iglesia nosotros. Es por eso que nosotros prácticamente respaldamos lo que es la iglesia y a la vez también dar a conocer que felicitamos al pueblo Natabuele, que hoy está siendo liderado por el doctor Javier Colima, que él, por mejor dicho, por primera vez, el pueblo Natabuele tiene elegido democráticamente a una autoridad. Y nosotros prácticamente siempre dejar muy en alto que somos parte de la iglesia y respaldamos un proceso democrático organizativo. Y también un cordial saludo a nuestro presidente de la Chijalta Fisi, que es el compañero Mesías Flores, que también es parte de nuestro pueblo. Y demás dirigentes, presidentes de los diferentes barrios, sectores, comunidades, y también de los diferentes pueblos de nuestra querida provincia sur de los lagos Zimbabura. Qué grande encontrarnos en este espacio y, más que todo, recibir en territorio Natabuele. Y sobre todo, en este auditorio, en donde tiene mucha historia, mucha trascendencia. ¡Que viva la Chijalta Fisi! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo Natabuele! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Montabalo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Caranqui! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Cayapi! ¡Viva! Y que vivamos todos. Muchísimas gracias. Gracias. Con el tiempo, se integraron muchas, muchas personas. El objetivo del grupo de danza CISAPACARI es difundir la cultura y tradiciones del pueblo Natabuele. Y, ¿cómo no? Culturas propias del Ecuador. Ya que con el pasar del tiempo, se ha ido perdiendo nuestra identidad y el gusto por nuestro futuro. Queremos seguir creciendo y así mostrará que la danza folclórica, más que un baile, es amor, pasión y unificación. Y con ustedes, el grupo de danza CISAPACARI. ¡Viva el pueblo Natabuele! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.